Han detenido a un policía, mire cómo está la situación de complicada. Han detenido a un policía supuestamente por introducir droga en el penal de Nacaome allá en Valle. Así es, como parte del proceso de certificación y reestructuración del sistema penitenciario, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario puso a orden del Ministerio Público a un agente penitenciario al descubrirle que éste introducía droga, la cual entregaba a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Nacaome, Valle, en el sur del país. Según el informe, a Héctor Ovidio Rodríguez Durón, de 50 años, se le realizó una requisa personal luego de que las autoridades del establecimiento obtuvieran información de que el agente introducía y guardaba la droga a los privados de libertad a cambio de dinero para así evitar que se les decomisara al momento de realizar los operativos rutinarios. Bueno, y muy temprano se registra un incendio extranjero